Padre Jesús Nazareno, ¿qué quieres que algo hay de mí? Padre Jesús Nazareno, ¿qué quieres que algo hay de mí? Para clámarlo mejor, le remacharon los tragos a nuestro Padre Jesús. Válgame Dios de los cielos, ya te llevan los curiosos. Te dan con la disciplina. ¿Qué haremos hermanos míos? Válgame Dios de los cielos. 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 Válgame Dios de los cielos.